¡Ey! ¡Amigo! Amigo, sé que estás muy ocupado estudiando para tu examen con mi PEMS. Así es que te voy a realizar una serie de preguntas para ver qué tan preparado vas. ¿Estás listo? Así es que ahí te van las reglas del juego. No, en realidad no hay reglas. Lo único es que no puedes pausar la pantalla. Ahora sí, ¡comenzamos! Antónimo de inminente. Y la respuesta correcta es inciso C, lejano. ¿Qué técnica se debe emplear para separar una mezcla de agua y aceite? Y la respuesta correcta es inciso A, decantación. ¿En qué tratado se reconoce la independencia de la Nueva España? Y la respuesta correcta es inciso C, tratado de Córdoba. En la devaluación del peso, ¿quién era el presidente? Y la respuesta correcta es inciso C, Ernesto Zedillo. Símbolo químico del oro. Y la respuesta correcta es inciso A. Completa la siguiente oración. Y la respuesta correcta es inciso D. Es la era geológica donde aparece el hombre. El hombre apareció en la era cenozoica, inciso D. ¿En qué organelo se lleva a cabo el proceso llamado fotosíntesis? Y la respuesta correcta es inciso C, cloroplastos. Un cubo de aluminio, cuya densidad es de 2.7 gramos sobre centímetros cúbicos, tiene un volumen de 50 centímetros cúbicos, ¿cuál será su masa en kilogramos? Y la respuesta correcta es inciso C. Y la respuesta correcta es inciso C, le dio la diferencia correcta es inciso C, le dio la diferencia correcta es inciso C. Y la respuesta correcta es inciso B. ¿En qué tratado México pierde más de la mitad de su territorio? ¿En qué tratado México pierde más de la mitad de su territorio? Y sabes que cuentas conmigo durante toda tu preparación preuniversitaria, ya que aquí podrás encontrar videos de física, química, biología y mucho más. Espero te hacer ayuda este pequeño video y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.